Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, sesiones de altura para todos. Un día con novedades. Primero que nada, con la práctica. La aceleró con un posta con un entorsi de tobillo, un trasmatismo, más o menos dicho, que obviamente no es un marginal del amistoso, pero el día de mañana. Le van a hacer estudios para ver la gravedad de la lesión. Bueno, no cree que llegaría para el primer partido, pero bueno, ahí están los otros estudios. Vamos a ser cautelosos. Por otro lado, se avanza en la venta de Agustín Ojeda. Yo creo que ya está prácticamente todo dado. El primer jugador ya no con el cuerpo técnico. Y le manifestó la intención de salir, principalmente para ayudar a su familia en el futuro económico, y obviamente también un ingreso económico para él. Con lo cual, seguramente en las próximas horas esto se concrete. Conti se hace la revisión médica mañana, a las 10 de la mañana, ahí en la zona del Grano. Y por otro lado, más tarde pude llegar a cerrarse lo de Agustín García Basso. El otro central que, por el cual Racing está negociando, me dicen que no están lejos en los números, pero habrá que esperar, creo que unas horitas más. Racing envió una oferta, independiente, no hay envió una o otra oferta, y ahora bueno, falta dar la recuesta final de Racing. Con el jugador estaría todo prácticamente de acuerdo. Suscríbanse, denle me gusta, y les mando un abrazo grande. Chau, chau.